Muy bien chicos, a iniciar esta partida Ok, 3, 2, 1 Y a ver, vamos a esperar Bueno chicos, se acuerdan del video de cuando mi hermano y yo explotamos las TNT Las TNT Para ver cuánto Minecraft puede explotar estas TNT Pero ahorita vamos a jugar a Bongas Se me hace que hay unos 3 impostores Bueno mejor, ¿quién abandonó la partida? Yo no, ¿quién? No sé quién Otro Veamos Es que mi juego está trabado Among Us A ver ¿Aquí está todo bien? No Ah, es solo mi hermano Bueno Bueno Y aquí Y aquí Oye A ver Alguien mató al negro No sé Oye Las Luzak Nice Big Naughty Desk Giggy G-g-g-jazz Veamos que... ¿Un fussy show? ¡No! ¡Mi hermano! ¡No! ¡Luzas! ¡Lorredor! ¿Qué estás contando? ¡No! ¡No punen a mi hermano! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡A nadie punieron! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Dos impostores! ¡Ay! ¡No! ¿Me quedaron dos? ¡Sí quedaron dos! ¡Oye! ¿Qué hiciste? ¿Te robaste? ¡La persona no me lleva a cualquier lugar! ¡Luzas! ¡Es muy bueno! ¡Me lo robé! ¡No! 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 ¡Te mató con el cuchillo! ¡No! ¡No! ¡Con la lengua! ¡Eso no se hace! ¡Mucho menos eso no se hace en la vida real! ¡Pero Nicepeak! ¡Quiero que te voten! ¡Te vas a hacer caquita! ¡Te vas a hacer caquita! ¡Vamos Nicepeak! ¡Vamos Nicepeak! ¡Vamos Nisepis! Bueno, como ustedes la digan... ¡No entiendo! ¿Quién? 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 ¡No entiendo! ¡No entiendo qué palabra dice! ¡Ya están aquí en monedas! ¡No! ¡Aquí no existen las monedas! ¡Bueno! ¡Mejor! ¡Y aquí! ¡No! ¡No se vale que los impostores ganan! ¡Bueno! ¡Vamos a la siguiente! ¡Bueno! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! 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 ¡Veamos! ¿Quién es impostor? ¿Y quién es tripulante? ¡Veamos! ¡Ja! ¡Un amigo llegando a tu ciudad! ¡Ja! ¡Ah! ¡Un amigo que sabe jugar cualquier juego! ¡Ja! ¡Qué astuto! ¿Quién es quién? ¿Quién es el astuto? ¿Quién es mejor? ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Rápido! ¡Que veamos! ¿Quién es impostor? ¡Shh! ¡Hay un impostor entre nosotros! ¡Digo! ¡Dos! ¡Ay! ¡Cuántas veces me confundo con uno! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Aquí estoy! ¡Veamos! 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 Un pacal asco Bueno, espero que no lo esté bien Bueno, aquí estoy Aquí Bueno, me veo a mí mismo Qué raro, qué raro No sé Qué estamos planeando, pero mejor Vamos a subir estas escaleras Y recogemos Toallas, espero que nadie me arruine Oh, me van a arruinar Me van a arruinar Me van a hacer cajita Bueno, córrele Échale, échale, vamos Échale, bájate Vamos Tengo que buscar a mi hermano Espero que mi hermano esté bien Espero que no haya ningún cuerpo ¡Un cuerpo, mi hermano! Y posto Yo sé Honktar, te vas a hacer Cajita Vas a perder A la sombra En un largo tiempo Te vamos a Ja Hancar Yeah Yeah Te vamos a vencer Te vamos a pillar Con las manos en la masa Ringao Hey Los vamos a pillar Te vas a quedar A la sombra En un largo tiempo Te vas a quedar A la sombra En un largo tiempo Ja Vas a hacer Basura Vamos a ver Ya lo ha pillado Honktar Él es el impostor Y ya lo ha pillado Ya lo ha pillado Bueno, sigamos con esta parte Bueno, sigamos con la siguiente partida A ver Hay un impostor Sí, sí, sí No sé Ah, es que Es que Es que Yo sé jugar Yo sé mover al personaje Pero Estamos en Kitchen En el mapa Airship En el mapa Ironship En el Airship En el Airship Bueno, arreglamos las pistolas Y estas pistolas largas también A ver ¿Quién es el mejor Y quién es el mejor Y aquí Podemos ver Lo loco que está Pero miren Se me ha trabado Se me ha trabado Lo siento Pero tengo que mover al personaje Yo aline No 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 El peor impostor Veamos quién es el impostor Y quién Me mata Nadie me va a matar O sí Veamos Creo que acá Vamos a meter Ay No Van a meter En un gran problema Uy Qué rejas Qué rejas Y esto está Mal Y aquí No puedo hacer nada Me voy Me voy Qué Qué Quién A El verde Qué Mi hermano Quién lo ha matado Quién Me ha matado Y no Me va a ganar Yuli Veamos Veamos Te vas a hacer Caquita Te vas a hacer caquita Por qué Yuli Nave Quile Sí Ganamos 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 En vez de jugarlo Ganamos Qué raro Qué raro Está esto Qué raro Veamos Con esta parte Del capítulo Y Veamos Veamos Qué más hay Por aquí Por aquí Por aquí Camombus Vamos a jugar En la siguiente Partida Veremos A los siguientes Jugadores Vamos Porque Cuando quedamos Quedamos Tres Vamos a Esperar A los demás Jugadores Oh yeah Vamos a esperar A los demás Jugadores Esto será Una aventura Divertida Vamos A Ganar Porque Esto es Lo mejor Esto es Lo mejor De la vida Bueno Veremos Quien es El impostor De cuatro De cuatro De cuatro De cuatro Ojo Ojo El genio Vente Aquí Aquí Ojalá Bienvenida Espera Un poquito Uy Miento Pateo Que mentiroso Pero que Dices Mientes Pateo Laudida Tocco Adore Pateo Parcum Sao Sloman Band Parcum Sao Sloman Band ¿Vale? ¡Suscríbete y Y a ver, y aquí hay un impostor entre nosotros, veamos, veamos, ¿quién es el impostor? ¿Quién es el impostor? Digo, impostor, veamos, ¿quién es el impostor? Tendré que descubrir al impostor, ¿quién va a matar? No es, oh no, no podemos pasar, ¡ah! ¡El saboteo de oxígeno! ¡No! ¡Rojo me mató! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Que el rojo me mató! ¡Por favor! ¡Bueno! ¡Mateu, gracias! ¡Eres mi amigo! ¡Vota por rojo, ni te confundas con el amarillo! No sé, hay quien se salió por loco, a ver, veamos, y... ¿Qué es el impostor? Y somos los peores tripulantes y esto se vuelve loco ¡No! ¡No! Siento fatal, F por mi hermano, F en el chat por mi hermano Y también estoy muerto F en el chat por mi hermano ¡Ey tú! Toquen la alarma y voten por rojo Porque rojo nos mató a... Nos mató a nosotros Está matando a nuestros hermosos tripulantes Él cree que es una... Una mala... Un mal tripulante Pero no es cierto ¡Somos los mejores! Guay Y aquí... Veremos... Y aquí... ¡Ah! Que bueno Amarillo Slowfall Voten por él, voten por él, voten por él En esta última parte de la partida Por favor, voten por él Por favor Voten por él, voten por él Porque quiero que sea el peor impostor Y nunca va a ganar Y seremos los mejores tripulantes Te has hecho caquita Te vas a hacer caquita Dos pillados, te hemos pillado Sí, era el impostor Era el impostor Sí Sí Nos ganaron Seguirán el próximo capítulo Adiós Adiós chicos Que los disfruten Que disfruten este juego Que es Among Us